Extrañarte es mi necesidad Vivo la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Tengo a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame del vacío Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame del vacío No me dejes caer Sálvame del vacío 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 Sálvame del vacío